Un reconocimiento que la verdad que nos enorgullece como familia. Bueno, fue una época complicada en la que él estuvo a cargo acá de la universidad. Y bueno, la verdad que hace bien a uno y nos recuerda mucho, si bien nosotros somos muy chicos, nos recuerda mucho a su paso por la universidad, las anécdotas que él no supo contar después. Y bueno, muy agradecidos a la universidad, a la Facultad de Ciencias y Económicas y a sus autoridades por este reconocimiento que creemos que es merecido. ¿Y cuáles son algunas de esas anécdotas? ¿Cómo recuerdan ustedes que se vivió ese momento tan importante para la universidad? Bien, sí, nosotros éramos chicos, somos tres hermanos. Y bueno, el recuerdo es que él estaba prácticamente todo el día acá, sigue muy temprano y volvía muy tarde, no lo veíamos prácticamente. Y bueno, fueron años convulsionados, de muchas protestas, siempre nos contaba de las huelgas estudiantiles que tenía que traspasar, pero siempre con respeto y con alegría y siempre luchando por una universidad mejor y por todo lo que en el poco tiempo que estuvo se logró y que fue mucho para, como un puntapié a una reorganización de la vida universitaria. Poco tiempo, pero con un rol central. Sí, 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 porque bueno, después de la época del proceso hubo que normalizar las universidades. La de Río Cuarto fue una de las primeras en lo que se pudo hacer. Y bueno, muchas de las cosas que hoy se toman como habituales o normales o algo común, en ese momento no lo eran. Y bueno, esa es por ahí la importancia que tuvo en esos años su desempeño y el de muchos de sus colaboradores, que muchos van a estar hoy acá. ¿Cómo ha sido su vínculo, el vínculo de la familia con la Universidad de Río Cuarto? Bueno, particularmente, nosotros somos tres hermanos, pero bueno, viniendo para acá un poco, comentaba con gente que nos está acompañando hoy, nosotros ninguno de los tres pudimos estudiar acá porque elegimos carreras que en su momento, ahora algunas ya sí, pero en su momento no existían. Así que no conocemos mucho de esta universidad, más que lo que sabemos por nuestro padre y los recuerdos que tenemos que nosotros, a pesar de lo que te digo, nos marcan mucho como familia y bueno, tenemos un gran aprecio y un gran orgullo por esta universidad.